Música Mi nombre es Sergio Echagal Río A nivel profesional llevo dos peleas ganadas, dos ganadas y un knockout Los esperamos este 15 de junio en el gimnasio municipal Estaré enfrentando a Jesús Ochoa El Zorro Ven y disfruta de esta gran función de box Ángel El Chocoladito Vázquez Vengan a apoyarme en mi tercera pelea profesional Los invito a mirar este duelo de invictos Me enfrentaré a Antonio Valenzuela de Mexicali y Baja California Vengan a apoyar a Rise Above Boxing Academy Música